Hace años que yo lo vengo diciendo sobre ese tipo de actividades, que sin plata hacemos todas las cosas. Sin plata avanzamos, construimos, arreglamos, adornamos. Sin plata. La plata no es un problema. El dinero no es un problema. A veces nos gustaría poder decirlo con la misma convicción para lo nuestro, lo personal. Yo te animo a que empieces a experimentar y a probar que en lo personal también el dinero no es problema, la plata no es problema. Es creer en el poderoso nombre de Jesús, el poder creativo de la palabra declarada. Lo que decís y lo que decís en el nombre de Jesús se hace, se cumple. Así tiene que ser en nuestras vidas. En este tiempo complejo que estamos, lo que nos va a diferenciar del resto de la gente es, primero, lo digo siempre, la esperanza de un futuro distinto. Más allá de la salvación, dejando de lado ese concepto. Pero después lo que nos va a diferenciar del resto de la gente es la condición de vida. Y no estoy diciendo el evangelio es para ser prosperado, para ser bendecido, porque el evangelio no es para ser prosperado y bendecido. El evangelio no es para ser salvo. Pero así como Jesús dijo en la parábola del campo, de la hierba, que los gentiles buscan esas cosas, alimentos, sustento, ropa, vivienda, ellos buscan esas cosas. Como ellos buscan esas cosas, cuando vos las tengas y vos las recibas, ellos van a ver y van a decir, yo quiero lo mismo que vos tenés. La bendición económica no es la meta del evangelio, pero es la señal en el evangelio para aquellos que no creen. En este tiempo se va a notar a través de eso. Lo que nos va a diferenciar en este tiempo es eso. En este tiempo de crisis, de problemas, de conflicto, todo el tiempo, en todo lugar, donde sea que se mueva, lo que nos va a diferenciar es eso. Pero es fundamental, creo que como lo decía en el devocional de ayer, no recuerdo bien, es fundamental que entonces tomemos una decisión y seamos iglesia. No es para el que va de costado, es para el que se involucra, no es para el que mira de lejos, es para el que se hace parte. Dice el libro de Génesis, un texto que muchas veces menciono cuando hablo de estas cosas, si no me equivoco es, creo que es 822, pero no estoy muy seguro. Puede ser que sí, suelo equivocarme mucho con los versículos, pero puede ser que sea ese. Dice que el Señor se provee para sí mismo, Él se provee para sí mismo. Es el pasaje donde Abraham tiene que presentar a Isaac en sacrificio y en el momento que va a bajar el cuchillo para matar a su hijo, en ese instante Dios lo detiene y aparece un ángel que le señala en medio de la zarza, un cordero que estaba ahí trabado. Entonces le dice, tomalo, mata ese cordero, presentalo en sacrificio y ahí es donde dice, Dios se prepara para sí mismo, Dios se da para sí mismo, Dios se provee para sí mismo. Hay un error conceptual con ese texto que nosotros lo arrastramos desde que conocimos al Señor porque siempre se ha dicho, Jehová provee. Sí, Jehová provee, sí, Jehová provee, pero no ese es el concepto de la provisión. Nos han dicho muchas veces, bueno, alguna vez lo canté, hay un corito que se cantaba en la iglesia donde comenzamos con la pastora, donde nosotros conocimos al Señor. Cuando pasaban a presentar la ofrenda se cantaba un corito, que era el corito de ofrenda. Después íbamos, a medida que fue pasando el tiempo, íbamos modernizando un poco, pero siempre había un corito de ofrenda o una canción de ofrenda. Y el clásico era, Jehová provee, si eres su nombre y su gracia me bastará. Ese Jehová, Shire, que significa Jehová provee, significa en realidad Jehová se provee y es Génesis 8.22. Él provee para la adoración, el Señor provee para su casa, el Señor se da para que vos le des, te da para que vos le des. Y en ese proceso de darle a Él lo que Él te da, hay un remanente de bendición sobre tu vida. Como cuando te preparaste un jugo, se llega a hacer jugo tan, después tenés que ir a terapia intensiva seguramente, pero te preparaste un jugo naranja y terminaste y te quedó un poco en el vaso, al día siguiente encontrás el vaso con resto de jugo y ¿qué encontrás? Una crosta naranja ahí que no la tenés que empezar a darle porque no sale. Quedó un remanente, quedó la marca, la secuela de lo que pasó por ahí, de lo que estuvo en ese vaso. Así es la bendición cuando vos pones a Dios en primer lugar y te dedicas al servicio de la casa del Señor.